¡Al desnudo con piroberta! Uy, ¿cómo era eso? Escena uno, toma uno. ¡Grabando! Bienvenidos a un programa más de Al Desnudo con Piroberta. Hoy aquí con un excelente invitado. Uno de los científicos inventores de la vacuna para frenar el virus. ¡Dema no vino! ¿Eh? ¡Dema no vino! Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos aquí, Al Desnudo con Piroberta. Venga, ¿cómo así que el man no vino? El man dijo que el programa era muy maluco, muy aburridor. Venga, ¿y usted por qué nos hace pasar por él? Vea, agonía, déjeme decirle que yo sería incapaz, incapaz de suplantar a un ser humano. Hay 20 mil pesos. Ya vengo, me voy a ir a cambiar. Espere un momentico, ya vengo. Y continuamos aquí en Al Desnudo con Piroberta. Hoy con nuestro invitado excelente. Así que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso al Dr. Bacunín. ¿Cómo? ¿Me llamo? Dr. Bacunín. Ah, sí, sí, ese soy yo. Así que, doctor, bien pues así. Gracias a todos, mi queridísimo amigo homosexual. ¿Se puede sentar acá? No, yo me quedo aquí de lejitos. Es mejor. Es mejor cuídate. Dr. Bacunín, ustedes cuando inventaron pues esta vacuna para parar el virus, ¿cuál fue el primer país donde empezó la vacunación? Ah, nosotros empezamos en Perú, en Perú, claro. Ah, bueno, me imagino que vacunaron en Lima. Sí, en Lima vacunamos. Y vacunaron en Cusco. También en Cusco, sí. ¿En Chimbote? No, 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 no. Hasta allá no me gustó ir a mí, yo a mí las cosas y no me gustan. Además, usted me va a coger de recocha, me va a ir diciendo, yo me retiro de esta vacuna. No, no, doctor, es una ciudad desde el Perú. Bueno, doctor, sabemos que los científicos son personas muy, pero muy íntegras. Sí, 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 porque comemos mucho pan y arroz integral. Que nos gusta mucho, nos gusta mucho, mi querida señorita Gaze. Sí, sí, doctor. Sabemos que los inventores son personas muy integrales, ¿cierto? Y queríamos saber, ustedes, ¿cuál fue el primer grupo que pensaron a la hora de vacunar? Pues yo a la hora de vacunar, por lo menos yo siempre he pensado en el grupo M.I.A. M.I.A. Sí. Doctor, ¿y cuáles son las personas que hacen parte de ese grupo de la sigla M.I.A.? Pues mire, póngale cuidado, la mamá mía, la hermana mía, la hija mía y toda la familia mía. Claro, porque, no, mire, ¿cómo lo voy a dar votado? ¿Sabe qué? Que se acaba este programa, yo no me aguanto más este... Pero ve, ve, pero ve este homosexual, vení pa' acá, todavía te llevo a dormir.